Ábrete, o sea, ¿quieres levantar capital? Di para que lo necesitas. Uno de los errores más comunes que yo, yo también lo viví al principio, es que tú ibas a un inversionista y le decías, casi que le pintabas que eras, ya eras Facebook, ya. ¿Sí me explico? Porque sentías que sí. Entonces el inversionista no te creía, pero si eres vulnerable y le dices, mira, yo, esta es mi idea, pero este es mi problema y con tu plata voy a resolver esto y voy a lograr esto. Le hace sentido. Cuéntanos primero, para ponerle en contexto a la gente, ¿cuántas rondas de inversión ha tenido Picker? Ya. Vamos a llamarlo rondas para darle un orden, pero en verdad no han sido rondas per seo. Y un timeline. Claro, una ronda, ronda es un proceso transaccional, digamos, muy conocido en Estados Unidos, de misión de common stock o de acciones. Entonces hablemoslo un poco más informal. Pongámosle el nombre de rondas, hemos tenido dos. Una primera que sería Semilla, que sería como que la ronda Semilla con la que inició Picker hace tres años. En el camino nos obligamos a ser rentable Picker para seguir en el este, porque no era tan fácil levantar dinero en Ecuador. Hace poco acabamos de completar una segunda ronda que vendría a ser la denominada Pre-Seat o Pre... No, miento. La primera sería la de Friends and Family, la que no tiene nombre, por así decirlo. Hoy en día acabamos de cerrar la Pre-Seat ya con fondos internacionales, o sea, ya con Venture Capitals, y ya entramos en la escalera de Seat Round, Serie A, Serie B, Serie C. O sea, y estamos recién entrando en esa jugada. Hemos hecho dos. ¿La primera de cuánto fue? Ok, la ronda original fue de 200.000 dividido por tres años en pequeños valores y aportaciones. La ronda actual originalmente es de 500, se acaba de cerrar en 300 por una estrategia, porque vamos a hacer una segunda parte ahora en seis meses luego de que salgamos de un programa de aceleración que ahora te contaré más adelante. Chévere. Así que vamos viendo cómo va tomando ya camino en este juego de humanos. Piker, cuéntanos, ¿cómo fue levantar capital a un inicio? En tu caso fue distinto, venías con alguien que tenía la idea clara de qué es una startup, qué es fondeo. Nos comentabas que va a ir mandándose modelos de negocio, armando el pitch y todas las cosas que necesitan. Para mí, en mi caso fue distinto, y sé que mucha gente puede pasar lo mismo, que comenzaron como quiero hacer una app móvil y ni idea que era una startup, ni idea que era levantar capital, mucho peor una ronda de inversión, después de entender qué es un VC y todo, que ahora cuando estás dentro de este mundo, dices, ok, es algo muy simple, cojan y googlean VC etapas y ya van a darte una visión y el mapa claro de cómo camina este juego de abrirle tu empresa a capitales de fondos de riesgo. Así que cuéntanos cómo fue la historia. Tú ya tenías claro, ¿era necesario ese primer MVP que salió? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿O esperaron primero fondear? ¿Cómo fue todo este proceso inicial de la primera ronda? Clarísimo. Mira, lo primero que teníamos era este MVP, que como te dije, lo hicimos con Google Sheets y Waze, ¿ya? Y WhatsApp. Para primero validar que había la necesidad del servicio, que eso era lo más importante, ¿no? Cuando tú vas a levantar capital, primero tienes que demostrar que el problema que existe, tú lo estás solucionando. ¿Y eso lo tenías claro tú? Sí. Esa primera parte sí. ¿Cómo lo...? Porque el tema es, yo creo que cada emprendedor cuando hace una startup o algo, como que hay algo en su vida que le dice, ok, esto debería tenerlo todo el mundo. En mi caso, cuando nació Picker, que era este como servicio de mensajería para comprar y entregar cosas, comida, etcétera. O sea, era como un mensajero express, ya así nació Picker originalmente. Fue porque yo me crié, tuve la suerte de criarme con un chofer en mi casa. Y para mí era muy común escribirle a mi chofer, que se llamaba Magno, o sea, se llama Magno. Le decía Magno, cómprame un shawarma, acá te pago. Magno, anda cómprame cerveza, acá te pagamos. Tenía esa facilidad. Y yo decía, ¿por qué no todo el mundo la puede tener? Que es el mismo concepto de cuando piensas de que Uber ponele un carro a todo el mundo. Entonces, cuando nace Picker, era como que era... Es más, me acuerdo que el primer inversionista dijo, ah, es como un concierge express. Ya, entonces, esos fueron los primeros 20. Es un e-concierge, es como tu mensajero que te puede hacer tus mandados de tu casa, personales, pero lo contactas y le escribes por un chat. Picker empezó así, era como pedir Uber, un mapa, elijo un punto donde hay algo de interés, me conecta, y de ahí un chat, oye, cómprame un shawarma, acá te doy. Así empezó. ¿Cuántos meses había pasado para ese primer fondeo? De 20 mil. Te diría que... Sí, unos 5 meses, 4 meses, más o menos. ¿Cuánta gente tuviste que sentarte a tomar un café para que llegue el...? Yo cometí el error que probablemente muchos emprendedores cometen al principio, que es, todos queremos ir a venderle la idea a Isabelita Nova, porque ella tiene plata y ella me va, le sobra plata. Todos quieren ir a buscar al millonario que le sobra plata para que te dé un porcentaje. El problema es que el que tiene la mentalidad tradicional de negocios me decía, ya, te doy 20 mil, pero dame el 50%. No, no entiende cómo funciona este mundo. Aquí es muy raro que un ecuatoriano te dé 20 mil dólares por el 0,5% de una empresa, porque no ve que ese 0,5% en 10 años puede valer 40 millones de dólares. Ya, ese es el problema. Entonces, no fue sino cuando empecé a buscar otros emprendedores que eran una generación mayor a la mía. O sea, lo aprendí, ojo, cuando empecé a leer la historia, por ejemplo, de los alumnis de la generación de PayPal, etc. Si tú te pones a pensar, Elon Musk y compañía cuando fundaron PayPal y de ahí se dividieron, fueron toda la tanda de startups que nació en Silicon Valley después. Ya, tiene un nombre ahorita, no me acuerdo cuál era el nombre, no se me viene a la mente. La mafia, la mafia, el PayPal, correcto. Ya, exacto, el PayPal mafia. Entonces, yo decía, en Ecuador no hay tantas startups, pero tiene que haber una generación de emprendedores arriba mío que no sean tan viejos, que no sea el... Isabelita, que le mandamos un fuerte saludo. Claro, Isabelita, pero sí más abajo. Entonces, empecé a buscar como que entrepreneurs, o sea, como que, pero más tradicional. Entonces, por ejemplo, llegué así a, por ejemplo, Ricardo y Agustín, que ellos habían tenido Ecuador o habían sacado restaurantes, o sea, me enfoqué más en gente que tal vez era más, veía más la visión, pero tenía algo de flexibilidad en el bolsillo. Fue difícil igual. Fueron muchos cafés, fueron muchas llamadas, involucré a mi familia también, la típica, bajan tu tío, al tío del tío, o sea, le pides plata a todo el mundo, ¿no? Es más, si tienes la facilidad de que tu primera inversión sea tu familiar, es mejor. Si tú puedes hacer tu primer cheque, te lo dé un papá, una mamá, un tío, una tía, porque te quita cierta responsabilidad, es mejor. Entonces, así empezó. No fue sino hasta hace un año atrás, más o menos, que entré a la aceleradora de Buentrip, los considero, es de Quito, Buentrip Hub, ellos hacen siempre el radar de startups en Ecuador, Carmen y Fernando, los considero grandes amigos y mentores, creo que ellos me ayudaron a ver el mundo de otra manera en ese sentido. Yo había levantado capital, pero mi mentalidad era de aquí no paso más, de aquí o hago rentable picker o quiebro, y me obligué a ser rentable picker, pero porque nunca pensé que una startup de Ecuador podía después salir a buscar levantar mercader en un fondo de México o de Brasil o donde sea, sino hasta que conocí a Fernando y a Carmen, donde... En esta parte es interesante entender que en esas primeras etapas de startups, las métricas que más se enfocan VCs es en el grow o crecimiento. ¿Qué métricas estás viendo de que esto puede ser algo bomba que crezca en todo el mundo y no tanto en la rentabilidad porque a veces hay modelos de negocio de mayor volumen que quizás esto también es algo que lo podemos llevar a discusión, que el otro día leía mientras estamos hablando de unicornios y startups que se fondean un montón y que se enfocan solo en ese crecimiento enorme que a veces en algún punto lo mal comparaba que en otro capítulo lo de hablar con la cocaína, como esto me parece algo muy loco, como levanta, levanta, jala y da así como ese embaladez mientras hay otra idea de sostenibilidad y también de startups camellos que el otro día leía a una gran financiera que la sigo en LinkedIn que hacía esta planteación y que se enfoquen en estabilidad entonces son dos cosas que son distintas visiones no creo que hay una receta exitosa va por dos lados ¿cómo le ves de ese tema? Mira, excelente punto mira, te voy a poner un ejemplo para que lo visualicemos para poder entender cómo funciona el mundo de levantar capital lo primero que tienes que hacer es entender cómo funciona el VC que es el Venture Capital el que invierte en startups si tú entiendes cómo piensa él te hace sentido todo ¿por qué? míralo de esta manera el VC que es el Venture Capital que crea un fondo para invertir en startups del otro lado tiene lo que se llama LPs o Limited Partners que son gente empresarios que han hecho mucha plata que están buscando dónde reubicar o colocar dinero y lo ponen en este VC entonces si yo soy el Venture Capital yo para atrás mío tengo 100 inversionistas cada uno me dio un millón de dólares que le sobra y que quiere arriesgar e invertir y yo como VC tengo 100 millones de dólares en mi fondo yo tengo la obligación de colocarlos o sea entendamos que el VC quiere dar plata nuestro trabajo como startup del otro lado es convencerlo de que somos el recipiente adecuado ahora quiero que dibujes lo siguiente no sé si alguna de esto ha jugado a la ruleta en un casino que comprabas que comprabas las fichitas de 25 centavos que te daban un cerro de fichas y tú lo ponías en 25 números distintos pero si uno ganaba te pagaba 16 veces y recuperabas lo que así funcionan los VCs el VC invierte en 100 startups un millón cada una se gastó los 100 millones de dólares pero una de esas se hace un unicornio y se valora en un billón ya recuperaste y ganaste 50x es eso es una apuesta en un mundo donde hay exceso de capital y me sale mejor arriesgar allá que ponerle un banco que me genere un interés obviamente lo hacen pero entendamos que el VC no está poniendo su bolsillo es el limited partner al que le sobra el millón que lo pone allá y de esos hay muchos entonces así funciona entonces cuando entiendes eso de esa perspectiva y cuando te vas a reunir con un VC entiendes que y esa es la diferencia de levantar por ejemplo en Ecuador cuando yo iba a Seabilita Novoa era del bolsillo y se habilita cuando yo iba a hablar con Pepito era el bolsillo de él por eso él quería ver el Excel la proyección financiera bla 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 cuando hablas con un VC ¿qué está viendo el VC? ahora ojo todo lo que yo estoy diciendo ahorita y quiero hacer un disclaimer es mi percepción en 6 meses 8 meses que estoy metido en este mundo en 2 años daremos otro capítulo exactamente y puedo estar equivocado no me lo sé todo así que si hay un espectador ahí que sabe más que yo por favor conecte con nosotros o deje un comentario entonces entendiendo esto cuando tú lo ves desde esa perspectiva como fundador tú lo que tienes que hacer es cómo soy la mejor opción te voy a poner un ejemplo muy práctico ahorita yo estoy persiguiendo un fondo no voy a dar nombres internacional que tiene tickets mínimos de un millón para arriba pero yo sé lo que le gusta yo investigué como que ah mira me encanta invertir en gente que tiene gente de Stripe o me encanta invertir en Teacán ese qué yo le voy a tocar la puerta a él en octubre o en noviembre pero estoy vistiendo a la novia perfecto para ir a hacer ese approach porque yo sé que él quiere dar plata él no me conoce a mí todavía pero cuando me conozca quiero que él diga este es un candidato que quiero ahora obviamente tu idea tiene que ser buena tu equipo tiene que ser bueno el potencial de la idea tiene que ser buena la atracción tiene que ser buena ya o sea hay un poco también justifica por qué quise cambiar el modelo de ser un rapi más a ser una pasarela de delivery porque cuando vendía la idea de pasarela de delivery era mucho más escalable yo mañana puedo estar vendiendo en Singapur y no necesito entrenar un solo motorizado para vender en Singapur solo necesito conectarme a Uber y a GrabCard que ya venden allá entonces y yo mañana le digo al e-commerce de Singapur conéctate a Picker y trabajas con Uber y GrabCard al mismo tiempo por ponerte un ejemplo entonces esa escalabilidad entonces suma los tres elementos hay un problema los negocios quieren hacer delivery independientemente directamente hay una solución escalable un payment un delivery gateway y hay un equipo detrás que está capacitado para hacerlo en mi deck de Picker lo que más resalto es somos un equipo que ya construyó una app que peleó con unicornios y logró ser rentable esa es como que la frase yo hice una app que tuvo 300.000 usuarios o tiene 300.000 usuarios la logré hacer rentable con las justas y peleando contra unicornios porque yo en la calle me peleaba con rap y compañía esa es mi venta yo no estoy vendiendo cientos de millones de dólares en ventas porque todavía no estoy haciendo ni remotamente eso te vendo el equipo te vendo la idea te vendo el potencial lo adornas con todo lo demás tienes un fondo del otro lado que está buscando donde poner la fichita de la ruleta esa es la esencia eso no lo sabía hace tres años ni de chiste y en esa para la gente que ahora está comenzando pero ya tiene todo este aprendizaje acá que le dirías crees que también enfoque su energía si aún no tienes mucha atracción tienes una buena idea tienes un buen equipo es escalable pero la atracción aún no da te estás quedando sin fondos o necesitas fondos para que pueda tener un poco de gasolina en ese en ese en corto tiempo crees que es necesario enfocarse en inversionistas ángeles o tocar puertas a fondos yo mira a mí alguien me dijo en algún momento y yo estoy en contra de eso de que una startup que tiene cero movimiento o muy poco movimiento no debería ir por fondos sino por ángeles eso me lo han dicho a mí también no estoy de acuerdo porque yo hablo al menos con tres fondos a la semana porque yo estoy en un concepto de always fundraising a pesar de que ya no estoy levantando ahorita estoy haciendo networking porque cuando abra mi ronda en diciembre ya tengo trabajaditos a 25 de esos que me metan 5 ya lo logré en vez de recién ahí empezar o sea yo nunca paro ya eso lo aprendí Brian York que lo conocí por buen trip te digo esto porque yo creo que cuando yo hablo con estos fondos ellos no me preguntan tanto de atracción me preguntan de la idea del equipo de la visión les gusta mucho yo creo que está tan lleno el mercado de startups hoy en día que ellos están buscando a alguien que tenga un sueño a 10 años yo te vendo el sueño de que como yo voy a hacer la pasada de delivery cuando Google en 5 años haga un free marketplace y que todos los negocios puedan vender y así que mañana cuando busques McDonald's en Google te salga para comprar ahí mataste a Uber y a Rappi y a compañía y Google te garantizo que lo va a hacer eventualmente yo le estoy vendiendo la visión que en 5 años yo voy a hacer esa pasarela de delivery que te va a estar conectada a Google eso les gusta ya entonces yo creo que hoy en día alguien que está buscando y tiene una buena idea y que la pueda validar barato con un MVP lo más importante es que la valides que tengas un MVP eso sí es clave yo creo que en etapas de pre-seat y seat puedes conseguir ángeles puedes conseguir por ahí uno que otro fondo que se vaya a arriesgar pero yo diría que primero vayan a aceleradoras yo no creía en las aceleradoras hasta que estuve en una ahora he estado en dos y literalmente te aceleran ¿qué es la palabra? todo es networking todo es conexión todo es relacionamiento entonces a mí buen trip aprendí un montón me llevó a la siguiente de esta siguiente ya ahorita creo que no la hago para YC por la valoración sería como bajarme pero el networking y todo podría valer la pena entonces vas escalando entonces si a mí me preguntan hoy en día programas de startup startups aceleradoras 100% métete porque te abre la cabeza todavía vivimos en un país en donde a veces tú dices no, no te quiero contar la idea porque después me la robas en este mundo es todo lo contrario es todo lo contrario entendamos que yo hice una startup de delivery y mi competencia más acérrima en Guayaquil era Gacela local y ahora estamos conectados y yo hablo con la doña Gacela todas las semanas para ver cómo yo le voy a dar más deliveries a ella ¿en qué mundo encuentras eso? solo en este ecosistema de startups colaborativo y para mí va por ahí entonces en estas primeras etapas como podemos ver hay ciertas cosas que se van más de lo técnico y más de lo simple de lo humano y que están comprando a esa persona que te está vendiendo un equipo que al final no lo conoces que quizás si avanzas un poco más lo conocerás pero es de esa confianza lo que estás oliendo y estás sintiendo de ese emprendedor o de ese ser humano al final 100% ¿cómo le cuentas y qué tips nos puedes dejar a la gente para ese lado humano de generar confianza en las personas? abranse sean transparentes literalmente usen la palabra te voy a hacer transparente en cada conversación que tengan y sean transparentes no 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 yo odio eso de vas a tener una conversación comercial no digas el precio no digas esto no digas lo de acá espera ese mundo pensar que una negociación es que uno gane sobre el otro no es lo peor que puedes hacer pensar que negociar es más si yo mañana voy a hacer negocio contigo y yo siento que tú lo que quieres es ver cómo me sacas negocio a mí no cómo los dos ganamos yo dejo de hacer negocio contigo esa es mi norma personal aplícalo a todo en la vida es ábrete ábrete o sea quieres levantar capital di para que lo necesitas uno de los errores más comunes que yo yo también lo viví al principio es que tú ibas donde un inversionista le decías casi que le pintabas que eras ya eras facebook ya si me explico porque sentías que si entonces el inversionista no te creía pero si eres vulnerable le dices mira yo esta es mi idea pero este es mi problema y con tu plata voy a resolver esto y voy a lograr esto le hace sentido yo llegué yo en un momento con el nuevo modelo de negocio dejemos picker delivery app a un lado con los 300 mil usuarios hablemos de acá yo empecé a levantar plata con 100 clientes si es verdad tenía el contexto de que me apoyaba mi aplicación anterior pero tenía 100 restaurantes usando la pasarela de delivery hace 6 meses atrás y así levanté plata y así entra una aceleradora 100 clientes que 3 mil dólares al mes en facturación y 3 mil un sueldo de un buen gerente eso es todo lo que facturaba el nuevo modelo de negocio de picker y aún así levanté capital 300 mil dólares entonces si se puede es cuestión de vender la idea vender el sueño y y y que el founder sepa transmitir eso cerrando el levantamiento de capital como que herramientas les puedes dejar como crunch base para la búsqueda para ese research de primero saber cómo está el mercado que eso es lo que puedo recomendar y que también junto a las aceleradoras te permite saber ok qué otras startups están en la región haciendo las cosas que tú estás haciendo qué valoraciones están teniendo cómo las están vendiendo cómo están sus pitch sus valoraciones poder chequear un poco de las de las startups que cómo le ves al proceso que planteo qué más puedes complementar y qué herramientas puedes dejar a la gente que está levantando capital perfecto mira crunch base creo que es esencial yo uso otra también que se llama deal room eso es más que nada es para entender el contexto de si una empresa similar a mí vale A yo me puedo valorizar en B11 eso se llama método comparativo valoración que es mucho más eficiente a estas alturas que sacar una producción financiera de un un flujo de caja descontado en palabras simples es saber en dónde estoy pisando correcto en dónde estoy tal cual pero lo que sí voy a recomendar para el que esté pensando realmente como startup a entrar a levantar es si bien no vayan de entrada a buscar inversionistas o van a una celebradora primero y dejan que el networking de ahí les abra o busquen otros founders que les hagan introducciones escríbanme a mí por LinkedIn escriban a otros founders así que ya entienden el mercado media hora se van a dar cuenta que somos muy abiertos y dispuestos a dedicarte media hora del día para escucharte y decirte ok te voy a recomendar con tal y con tal no vayan a un fondo sin una introducción de alguien de por medio porque ir en frío es muy difícil ese sería el consejo más grande es vayan armando la relación desde abajo esto es un proceso de construcción me hago primero amigo de los founders los founders me refieren a otros founders el otro founder porque ahí puedes sacar talento fondos amigos mentores todo el networking es crucial perfecto alguna otra herramienta o plataforma yo uso Notion para llevar un CRM de mi funding o sea que yo soy amante de Notion así que yo te diría Notion va a hacer todo No 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 Gracias por ver el video.